La suposición de la familia heteromormativa como enfoque de la mayoría de las políticas. En realidad, en general, cuando estamos hablando de la mujer, es pensarla como la mujer como madre, como esposa, como heterosexual, ¿cierto? Y a veces como que no se piensa mucho ya, pero ¿qué pasa si es mujer lesbiana? ¿Qué pasa si ya está viviendo violencia en su pareja, pero con una lesbiana? ¿A dónde va? ¿Qué tipo de servicio puede acceder? ¿Qué pasa si una mujer trans puede o no puede entrar a ser nada? ¿No? Ese tipo de temática. Creo que otra cosa tiene que ver también con el tema de los pueblos originarios y el tema de las afrodescendientes. Yo creo que ahí también es súper complejo. Como parte de mi investigación, igual hice entrevistas en distintas regiones de Chile, desde el norte hasta el sur, y ahí también de repente es como... Hay varios temas, pero solo para elegir uno, ¿no? O sea, pensar en esto, la mujer mapuche, marroquenía, que es una zona súper militarizada, ella va a acudir o no va a acudir a un centro o una casa de Cernán, porque de repente no va a haber el Estado. No es cierto cómo este ayuda o qué sé yo, sino que ve el Estado con mucha preocupación. Y también de repente servicios que no son interculturales. No sé qué pasa, que no habla tan bien castellano, o qué pasa donde siente que culturalmente ese servicio no es tanto como para ella. Y finalmente yo creo que también hay otras críticas que también son un poco más como respecto a la institucionalidad o cómo se piensa esto de trabajar la violencia, que podría nombrar varios, pero como que, para ir terminando con poco tiempo que tengo, yo creo que hay varias preguntas que tenemos que tratar de abarcar. Uno es esto de que si la judicialización de los casos en realidad está llevándonos hacia las soluciones que estamos imaginando para las mujeres, y yo incluyo también un poco la casa acogida. O sea, si una mujer sale de la casa acogida, ahora, ¿cuáles son sus perspectivas o realmente está como ya entendiendo, cierto, que ya quiero vivir sin violencia? ¿Cómo podemos estudiar eso mejor? También pienso en los centros de los hombres. En realidad yo creo que a veces planteamos muchas políticas públicas, pero después no estudiamos también cómo se han implementado. O sea, en realidad, ¿estos están teniendo un efecto positivo o no? Todavía está un poco en el aire. Y yo creo que también un poco respecto a los femicidios. También hemos tratado de mejorar mucho a través de políticas públicas, pero seguimos con tasas que son algo más o menos similares. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Y tal vez no es el NAM, sino que es el sistema judicial, o tal vez tiene que ver con el acercamiento así como a carabineros. Pero yo creo que de alguna manera tenemos que ir enelgando un poco más respecto a esto que hemos implementado. Muchas políticas públicas ya han habido avances súper importantes, pero seguimos con esto de mujeres que están muriendo, ¿cierto? Seguimos con esto de mujeres que no sienten que esos servicios tienen tanto que ver con ellas. Entonces yo creo que tenemos que ir renovando. Y en particular, y ahí lo voy a dejar, creo que tenemos que empezar a escuchar mucho más a las mujeres. Yo creo que tenemos que empezar a escuchar mucho más a las mujeres que son las mujeres víctimas, pero también las mismas mujeres que trabajan en CERNAM, pero que están en eso del día a día, que trabajan en los centros y trabajan en las casas. Porque de repente CERNAM también es muy centralizado. Entonces, como que esto también donde todo es como desde Santiago, que se puede simplemente en las distintas regiones. Pero de repente las mismas mujeres que están ahí un día a día, que tienen un burnout tremendo, porque siempre están atendiendo con sueldos no tan buenos, con mucho estrés, cierto poco autocuidado, y al final, ¿qué pasa con su experiencia? ¿La estamos escuchando o no? Entonces, ahí lo voy a dejar un poco, pero tratar de también escuchar un poco desde abajo cómo se están implementando estas políticas públicas y también cómo podemos tratar de implementar esa política pública más feminismo en Chile. Y creo que eso es el principal desafío para mí. Gracias. Bien, en los próximos minutos, lo ideal sería que hubiese un cierto intercambio entre nuestros panelistas. me parece que un buen punto, por ejemplo, que son estas observaciones críticas que ha puesto Hillary al tema de la agenda pública en materia de género. Si me permiten, yo quisiera agregar otra. Es dentro de ciertas organizaciones, ONG feministas, también es recurrente la crítica en relación a las actuales políticas de género del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el hecho de que en comparación al primer gobierno, el primer gobierno, en el primer gobierno, el tema de género aparecía mucho más perfilado, con mucha mayor relevancia. Por ejemplo, esta expresión de deseo que fue parcial, funcionó en algún momento, en otro no, sobre igualdad, o sea, sobre paridad en cargos ministeriales. Por ejemplo, quien ha manifestado muchas opiniones a ese respecto, una buena amiga mía, cientista política, María Los Ángeles Fernández, columnista habitual de la tercera, que, digamos, nadie podría dudar de su sensibilidad de género y tampoco de su alineamiento con las políticas del gobierno. Pero ha sido, creo yo, en ese punto particularmente crítico. Primero, decirles que cuando tú estás en el Estado, y estás en una institución, ¿cierto?, tú tienes que responder respecto a tu marco normativo. Y lo que la presidenta Bachelet, en su segundo mandato, lo que a ella ha promovido y lo que ha establecido, precisamente, es cambiar ese marco normativo. ¿Y en qué sentido? Efectivamente, Hillary, nosotros tenemos que avanzar donde lo que tú planteas. Cómo nosotros podemos responder también a otros requerimientos que las mujeres hoy tienen, las personas trans, qué sé yo, pero nuestro marco normativo no nos permite. Por esa razón, hoy, como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, nos permite legalmente avanzar en ese camino. El que haya sido tan difícil sacar el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género del Congreso, fue precisamente por eso. Porque quienes estaban en desacuerdo que existiera un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, aunque ustedes no lo crean, fue una lucha súper fuerte que nuestra ministra, Claudia Pascual, con los equipos jurídicos tuvieron que dar en el Congreso. ¿Por qué razón? Porque nos decían, o sea, que ahora ustedes se van a preocupar no solo de las mujeres, sino que se van a preocupar de todo el resto que no está en ninguna parte, en el fondo. Eso es lo que les decían. Y fue difícil, fue difícil poder acceder. Pero hoy ya lo tenemos, tenemos una normativa. Hoy podemos hacer estudios. El Servicio Nacional de la Mujer no tiene recursos ni tampoco la potestad para poder hacer estudios. Pero sí el Ministerio, que parte el primero de junio, sí tiene una unidad de estudio que nos va a permitir poder también evaluar cómo la política pública está impactando en nuestra sociedad. Y decirte que el Centro de Hombre, nosotros igual vemos la estadística, en realidad, y se hace en algunos seguimientos, pero no se hace un estudio más en profundidad. Pero dentro de lo que nos reportan a nuestros antecedentes es que aquí el varón, que es derivado a nuestro varón agresor, que es derivado a nuestros centros, por los tribunales, y él va voluntariamente, voluntariamente, y se hace el tratamiento individual y colectivo, el 90% tiene éxito respecto de la violencia física y el 60% respecto a la violencia psicológica. O sea, eso es más duro. Y entendemos que requerimos la posibilidad de estudiar cómo avanzamos allí, cómo nosotros avanzamos en deconstruir en ese varón que fue educado en esta cultura machista que te permite ejercer control sobre tu pareja y poder impunemente continuar aquello. Si nosotros te contamos con estos recursos, podemos obviamente avanzar. Las casas de acogida, que son un instrumento desesperado, porque cuando tú estás... O sea, yo trabajo en lo concreto, en lo que no ocurre. Y siempre ocurre que el día de viernes, a las 6 de la tarde, cuando están todos cerrados los servicios públicos, es donde ocurre la situación. Y tú, como Servicio Nacional de la Mujer, no puedes no responder a esta situación. Y por eso nacieron estas casas de acogida como organismos de acogida en situaciones extremas. Pero ¿qué nos dicen las mujeres que están allí? Porque también hay un estudio de los alumnos de la Católica que, como no tenemos los cursos nosotros, ni tampoco los gestionamos con las universidades para que sus alumnos avancen en tesis allí. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que ellas se sienten las encerradas y que los agresores, sus agresores, están libres. El proceso de acompañamiento que se trabaja con las mujeres que son víctimas de violencia grave y sus hijos y hijas, es muy complejo. Es muy complejo. Pero se hace... Bueno, los equipos hacen su trabajo. Nosotros contamos con una red de asistencialidad o de apoyo, en donde tenemos articulación con Servicio para que las mujeres, contemplando su ahorro, puedan tener una vivienda definitiva, por ejemplo. Entonces, hay una política pública que sí responde, que sí está articulando que otros hagan para poder responder a aquello. Pero si nosotros no estamos conscientes que nuestra sociedad es la que reproduce este machismo, nosotros como Cernam, o como Estado, o quien esté administrando el gobierno, vamos a ser solo parche. Vamos a estar interviniendo para poder dar una respuesta concreta en situaciones súper puntuales. El esfuerzo que ha hecho la Presidenta Bachelet y no lo ha hecho ningún otro gobierno, ni siquiera su gobierno anterior, por eso yo creo que también tenemos la dificultad de comunicación, a querer cambiar la estructura. O sea, tener un ministerio, la mujer y que hay género que contemple estos elementos que ella también detectó con los equipos, porque dentro del ministerio hay muchas feministas también, que ya han detectado o sea, vienen a trabajar adentro para poder hacer los cambios necesarios para que nuestra sociedad sea realmente desde su estructura mucho más igualitaria. Ese es el objetivo. Pero estamos en una institucionalidad que requerimos también tener leyes ad hoc a nuestros nuevos tiempos. Necesitamos una constitución y aprovecho de decirlo de nuevo, una constitución que efectivamente esté mirada con equidad de género. En Latinoamérica solo dos constituciones tienen lenguaje de género o de equidad de género. Solo dos. El resto no existimos. O de inclusión o de elementos mucho más transversales en ese sentido. Entonces, si nosotros queremos avanzar con pie firme, necesitamos cambiar en nuestra legislación. Y allí, ¿qué es lo que ocurre? Tú te encuentras con una muralla. Tú te encuentras con prejuicio, con estereotipo, como decía Hillary. En donde se te ha respondido y se te dice, oye, y es broma, porque también eso molesta, oye, ¿sabes qué? Si al final, ¿a qué quiere esta cuota de género si no hay mujeres que se interesen en ser candidata? ¿Dónde están?